Música Hola chicas bienvenidas nuevamente a otro lunes de review En esta ocasión les traigo estos pigmentos Ojo de gato que son de la marca Rumpretty Y para poder aplicarlos necesitamos la ayuda de nuestro gel finish Voy a estar colocando una gota bastante generosa de mi brillo finish Y voy a comenzar a agregarle una pequeña cantidad de mi pigmento Y voy a mezclar perfectamente para que no se hagan grumos Aquí les muestro que en una base natural no se muestra bien el pigmento Así que necesitamos aplicarlo siempre sobre una base negra Música Y en una base negra les muestro como nuestro pigmento se intensifica Hay que aplicarlo uniformemente y una vez que ya lo tienes aplicado Yo voy a estar colocando mi imán de ojo de gato Este es normal Lo voy a estar colocando por unos 30 segunditos Después voy a meter a curar a lámpara Aquí les voy a ir mostrando cada pigmento como se ve Mientras les platico que estos pigmentos los voy a estar sorteando Obviamente van a ser nuevos Más otro pigmento más que es el tono plateado Los pasos a seguir son muy sencillos Primeramente tienes que estar suscrito a mi canal y estar activo Esto quiere decir Que estés constantemente viendo mis videos, checándolos El segundo paso a seguir es que su suscripción se vea visible Y por último tienes que dirigirte a la página Arte en Uñas Darle, compartir y comentar ahí que harías con estos pigmentos El sorteo comenzará a partir de hoy Y tendrá una duración de 10 días Una vez finalizados los 10 días Se hará un video en el cual se mostrará Quienes se están cumpliendo o quienes cumplieron con estos requisitos Una vez finalizados los 10 días Se tomará un día extra para revisar perfectamente Quienes cumplieron con estos requisitos Y así posteriormente hacer un video Mostrando a la ganadora Les deseo suerte chicas a todas Y nos estaremos viendo en el siguiente video Hasta luego, bye